Esta tarde tres vuelos saldrán desde Medellín con los cuerpos. Una de ellos con las víctimas que no eran de Chapecó o que no tenían relación directa con el club, llegará a San Pablo. Otro vuelo con los restos de Gustavo Encina ya arribó a Paraguay y los periodistas de O Globo serán velados en la sede del Club Botafogo. En el Estadio Arena se velarán los restos de jugadores y cuerpo técnico. Ellos van en un vuelo con varias escalas. Habrá una ceremonia de homenaje en el estadio del que participarán los hinchas y familiares. Se espera que unos 100.000 aficionados, aproximadamente la mitad de la población de la ciudad, asistan a este homenaje póstumo a las víctimas. La información también indica que podría asistir en el día de mañana el presidente de Brasil, Michel Temer, inclusive el máximo dirigente de la FIFA, Infantino. En tanto continúa la investigación, las cajas negras serán analizadas por expertos británicos, los fabricantes del avión. Ellos deben determinar por qué el avión se quedó sin combustibles a pocos kilómetros del aeropuerto de Medellín. Por otro lado, se constató que el plan de vuelo anunciado por el piloto Miguel Quiroga era desde la localidad boliviana de Cobija, rumbo a Río Negro, en Colombia. Sin embargo, el vuelo 2933 de la AMIA partió desde Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores por estas horas, con la ayuda de las cajas negras, tratan de verificar si la aeronave se quedó fehacientemente sin combustible y luego sin sistema eléctrico. La tripulación intentó aterrizar, pero se estrelló, recordemos, a muy pocos kilómetros de la pista. El avión no explotó ni se incendió y en el lugar del impacto no se encontraron residuos de combustible. Por estas horas hay un trabajo intenso por parte de los peritos, claro, trabajando en las dos cajas negras. Por otra parte, el dueño de la AMIA rompió el silencio y criticó a su socio, el piloto de la tragedia del chapecoense Marco Rocha, accionario de la compañía. Junto con el piloto Miguel Quiroga, aseguró que él no hubiera intentado realizar el vuelo directo desde Santa Cruz de la Sierra y Medellín. Tres días después del trágico accidente que terminó con la vida de futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes del club chapecoense de Brasil, además de periodistas y parte de la tripulación, rompió el silencio Marco Rocha, dueño de la aerolínea AMIA. Recordemos que la Dirección General de la Aeronáutica Civil de Bolivia decidió suspender de manera indefinida el certificado para que pueda explotar esta aerolínea sus aviones. Hay que destacar una historia increíble, ¿no? Hay ya uno de los sobrevivientes que en el día de hoy fue dado de alta. Es Tumiri, el técnico aéreo. Él se encontraba en la aeronave, se puso en posición fetal intentando salvar su vida. Dicen que eso, esa posición que normalmente cuando vamos en el avión y no le prestamos mucha atención, aparentemente eso habría salvado su vida. Ahora vamos a compartir imágenes que nos están llegando del momento del salvataje. ¿Te duele? Sí. Vamos a tranquilizarnos, ¿listo? Vamos a tranquilizarnos y ya te vamos a sacar, ¿listo? Listo. Listo, listo. Con permiso, te voy a levantar la camisa, ¿listo? Amigo, te duele el estómago. No. ¿No? No. Solo los brazos, la columna. ¿La columna? El personal de rescate. Y aquí nosotros te vamos a colaborar para salir rápido. Apenas se vacunen a tu compañera, ¿listo? Listo. Ya te tranquilo, técnico. ¿Dónde está Alex? ¡Hombre! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ángel! Ya, es que está muy distante, mi coronel. Yo estoy solo con él por acá. Yo estoy solo con él. ¿Listo? ¿Sí, señor? ¡David! Claro que sí, mi coronel. No grites, técnico. Tranquilo, cálmate. Cálmate. No te desgastes. No te desgastes. No te desgastes. No te desgastes. ¿Ya, técnico? No te desgastes. ¿Listo? ¿Se llama Ewi, mi coronel? ¿Sí, señor? No, tranquilo, tranquilo, técnico. ¿Qué? No te preocupes que estamos para colaborar a ti. Y a tus amigos también. Los que estamos sacando el ferroviente, los estamos sacando. ¿Listo? No te preocupes. Bueno, mi coronel, sí, señor. Bueno, mi coronel, sí, señor. Bueno, mi coronel. No.